¿Qué es la franquicia? Es un sistema que ha venido en situaciones muy complejas, muy complicadas, ha sido capaz de generar esas 3.200 unidades. También hay un dato importante y es la aparición de nuevas marcas. La aparición de nuevas marcas, que han sido 145 nuevas marcas, con lo cual son 145 nuevos operadores en el escenario de la franquicia. Y esta es una tendencia que se ha venido manteniendo durante todos los años de la crisis que llevamos, que va a continuar y seguramente va a ir todavía creciendo lo que es la aparición de nuevas marcas, nuevas empresas, empresas fabricantes, empresas en fase de inicio que también deciden expandirse. Pero sobre todo la aparición de múltiples operadores nuevos en la escena de la franquicia. Es atractivo con condicionante. Es atractivo con condicionante. Vamos a ver, hay un aspecto que comento siempre y se comenta, porque además nosotros venimos diciendo también, hay una campaña conjunta del sector en la cual se incide en la capacidad de la franquicia para crear empleo. Es decir, y en ocasiones se confunde este mensaje, es decir, bueno, pues todas estas personas que a lo mejor están en dificultades de encontrar empleo, ¿es la franquicia en la salida? Relativamente. Relativamente, la franquicia es una vía para crear empresa, es una vía en la cual hay que asumir riesgo empresarial, hay que ser consciente de que crear una franquicia es asumir riesgo empresarial, riesgo empresarial minorado, y que una vez asumido que decido ser empresario, que decido ser emprendedor, luego le hace falta un talante particular, o sea, por parte de cada persona, sí tengo múltiples opciones para elegir en franquicia. Dentro de todo esto, y asumiendo que voy a tener las dificultades propias de cada sector y las dificultades propias de la economía, es decir, esa capacidad de emprendimiento, la franquicia evidentemente es una de las opciones, yo diría, no sé si la más acertada, pero de las más acertadas para poder vender estos momentos. La inversión media, nosotros en el informe lo que presentamos es que, si no me equivoco, lo digo de memoria, creo que el 42% de las marcas, de las opciones de franquicia, están en inversiones inferiores a los 60.000 euros. No obstante, pues va a depender del sector. Si quiero iniciarme en el ámbito de restauración, las inversiones mínimas de media van a estar de 120 a 150 en adelante, y si es en servicios, pues posiblemente por debajo de los 30 a 40.000 euros tenga múltiples opciones. Y en retail a lo mejor nos encontraremos de los 80, 90, 120.000 euros. La media general podría estar entre los 60, 70, 80.000 euros, pero va a depender de cada modelo de negocio en particular. Lo son, son un generador de empleo. Yo hay un dato que quiero destacar, y es que en estos momentos en España hay cerca de 400.000 personas trabajando en el sistema de franquicia. Se están generando anualmente en torno a 20.000 nuevos empleos a fecha de hoy, o sea, 20.000 nuevos empleos anuales en el sistema de franquicia. La franquicia, con más apoyos, con más apoyos y con una mayor facilidad en la concesión de créditos, con las debidas garantías, seguramente podría haber muchas más empresas, podría generar muchos más empleos. De hecho, en estos momentos hay una campaña en curso, reciente, sustentada por más de 70 empresas, franquiciadoras, organismos, instituciones feriales, que todos ellos, bajo el lema La Franquicia Crea Empleo, y la franquicia creaempleo.com, están en estos momentos impulsando, impulsando, dar a conocer, difundir, la franquicia como tal, como sistema, es un auténtico generador de empleo, y de alguna forma, es un sistema en el cual se puede contar, yo no voy a decir la recuperación del empleo en general, pero sí para ser una de las vías, entre otras muchas, que pueda apoyar y facilitar la creación de empleo, siempre con los condicionantes que contamos, de la marca. Yo no me dejaría llevar por las tendencias sectoriales, y digo por las tendencias sectoriales, porque en muchas ocasiones caemos en el error de que un sector es exitoso, y cuando analizamos en detalle vemos que hay una o dos marcas exitosas en un sector, que son posiblemente las que han hecho el sector exitoso, pero no quiero decir que el sector como tal lo sea, entonces yo diría más a la marca, es decir, nos interesa la marca, nos interesa quién hay detrás en cuestión, si yo voy a emprender un negocio con una franquicia, tengo la obligación de visitar sus establecimientos, de visitar la central de franquicia, de hablar con sus directivos, y constatar que todo lo que hay es cierto, y verlo, pues que eso encaja y tiene sintonía con mi forma de ser y mi forma de pensar, y a partir de aquí es hacer el atonálisis que aumentamos, es decir, mi capacidad económica es la adecuada, si no la tengo voy a emprender mal, yo casi diría que en estos momentos y en las circunstancias actuales, en recursos propios o dispongo de un 50 o 60% de recursos propios, o voy a emprender difícilmente mal un negocio, y a partir de aquí, bueno, pues, o sea, lógicamente hay una serie de pasos ya más de detalle de verificar que ese negocio va a ser para mí, o sea, para mí en particular, rentable y exitoso, partiendo de que lo es, digamos, en otros escenarios.